lo mataron a balazos por descubrirlo con la esposa si usted es una persona que tiene amante ponga mucha atención porque esta mujer estaba casada pertenecía a otro hombre sucedió en el en la ciudad de méxico ajá el marido ya sospechaba algo en la salida se la solía la siguió en su carro un día como por unos 50 kilómetros a la vieja que se iba con su amante a un parque que se llama chapultepec por ahí no hace como no muy bonito en el estacionamiento del parque de chapultepec este hombre se estacionó con la esposa del vato que la venía siguiendo cuando estaban ya el vato les dio quebrada de que empezara el apogeo cuando empezó el apogeo el vato les tocó la ventana que doloroso se asomó que quiere le dijo el el vato el amante el amante de la ruca simón y el marido dijo estás con mi esposa perro le disparó dos tiros que fue eso el labio feo levántate el labio no me no me diga la vieja gritó ese es mi marido el que mató a mi amante no venía siguiendo no me di cuenta y el hombre a cabeza es un asesino y el vato salió corriendo se escapó las autoridades no lo han podido agarrar también es culpa de la mendiga vieja por andar teniendo amante así es que señoras y señores yo le voy a dar un consejo por favor caballeros si la van a regar si van a andar buscando amante asegúrese que esa vieja no esté casada pues si es mejor asegúrese que no tenga marido también y si tiene marido la vieja asegúrese que ese marido no tenga carro y si tiene carro asegúrese que ese marido no tenga pistola y qué tal si tiene pistola o sea asegúrese que no tenga bala porque si no también pueden matar